Muy buenas amigos de YouTube, hoy os vengo a explicar cómo configurar en óptimas condiciones BlueStacks para poder jugar a Vainglory o a cualquier otro juego que requiera una gráfica potente, pero en este caso os lo voy a explicar paso a paso cómo configurarlo, cómo crear los accesos directos, cómo crear los atajos del teclado y cómo configurar en óptimas condiciones como ya he dicho BlueStacks. Para ello hay que descargar BlueStacks e instalarlo, que ese paso lo voy a omitir porque yo creo que todo el mundo ya sabe instalar aplicaciones, la podéis descargar de la página oficial de BlueStacks, en este caso yo me he bajado la última versión que va bastante bien, por si acaso el día de mañana actualizan y no funcionan tan bien, os dejaré el enlace de descarga en la descripción del vídeo y en estos momentos vamos a ver qué versión es, para que lo sepáis, vamos a abrir la ubicación del archivo, nos vamos a propiedades, detalles y es la versión 2.5.83.63.32. La verdad que funciona bastante decente en comparación con versiones anteriores. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo una vez que esté instalado, nos pedirá ejecutarlo y nos vamos a las preferencias y aquí cada uno que lo configure como quiera en el apartado general. Yo en el apartado general tengo desactivado el BlueStacks TV que es para hacer streams porque yo no, la verdad que utilizo otros medios para hacer streams, este no lo utilizo para nada. Ocultar pestañas en modo de pantalla completa, es esta de aquí, porque la verdad que según para qué cosas hagas en BlueStacks resulta bastante incómoda. Mostrar siempre la barra de la izquierda, yo la tengo desactivada, que es lo de copiar, pegar, importar archivos, etc. Advertir siempre antes de cerrar BlueStacks, también lo tengo desactivado porque la verdad que cuando lo desactivo es porque no me interesa. Vamos, cuando cierro BlueStacks quiero cerrarlo, no me tienes que preguntar si lo quiero cerrar, ¿no? Y desactivar cambio automático a plan de energía de alto rendimiento, pues esto para un portátil va muy bien. La verdad, así reconoce si estás en batería, en modo batería o en modo cargador y la verdad que va muy bien tenerlo desactivado. Luego en sistema, lo único que tocaría de aquí es la memoria RAM, dependiendo de la cantidad de RAM que tengáis en vuestros equipos. Yo os recomendaría un mínimo de un giga, giga y medio para poder jugar bien. Aún así, os recomiendo como mínimo, 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 dos gigas para jugar en óptimas condiciones, pero ya os digo, eso depende de la cantidad de memoria RAM que tengáis. Yo le tengo asignado cuatro gigas, en el momento que cambiáis estos parámetros os pedirá reiniciar BlueStacks, le dais que sí y arreglado. Luego en datos, pues lo típico, hacer una copia de seguridad, restaurarla, restablecer valores de fábrica. Y luego notificaciones, yo las tengo desactivadas porque me resulta muy tedioso mientras que estoy haciendo cosas que me vayan saltando las notificaciones en el Windows. Pues bien chicos, una vez está todo esto instalado, cerramos, cerramos el BlueStacks y con la tecla Windows más R, escribimos regedit, le damos intro y le decimos que sí. Y nos tenemos que ir a esta dirección, a Hotkey, Local Machine, a Software, BlueStacks, West, Android y Config. Y aquí tenéis que buscar este ficherito de aquí, que es el G-Render Mode, que lo tendréis con un 4. Y para que se vea en óptimas condiciones le tenemos que dar al 1 y le damos a aceptar. Una vez aceptado ya podemos cerrar el regedit, el editor de registro y ya podemos abrir el BlueStacks. Esperamos a que abra, lógicamente. Y este es el nuevo launcher que le han metido al BlueStacks, la verdad que está bastante mejor que los launchers anteriores que tenía. Pero aún así a mí no me gusta nada. Por lo tanto, nos vamos principalmente al Play Store y buscamos un launcher en concreto, que es el que me gusta a mí para poder trabajar con BlueStacks, que es el ADW Launcher 2. Le damos a instalar. Esperamos a que se instale, lógicamente. Y una vez instalado le damos a abrir. Y elegimos el tema visual que queramos. Yo creo que voy a usar el último que le han puesto para probarlo. No sé cómo será. Luego lo de aburrido pero obligatorio, tal. Lo que son las políticas de privacidad, entendido. Y ya tenemos aquí nuestro BlueStacks. Nos explica un poco, tal. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar brosa de la pantalla que no me interesa, como puede ser eso. Y ya lo siguiente que tenemos que hacer es ponerlo para siempre. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está el botón de las aplicaciones? Pues en la última versión de Nougat, esta creo que es, el menú está aquí arrastrando para arriba. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrir el Play Store e instalar el Blame Glory, que para eso estamos con este tutorial. Vamos a instalar, son unos 500 megas más o menos lo que pesa. Aquí ya dependiendo de 600 megas pesa ya, madre mía. Dependiendo de la conexión a internet que tengáis, os tardará más o os tardará menos. Yo por temas de trabajo utilizo 300 megas simétricos en casa, así que no creo que tarde mucho. Bien, una vez instalado procedemos a abrirlo, lógicamente. Y nos empezará a descargar todos los datos del juego. Que este tramo también es un poco tedioso, pero hay que hacerlo, lógicamente. Y una vez que está al 100%, ya nos abre el Blame Glory. La verdad que este proceso se debe... Se debe... ...un gran montón. Todos los cambios, la verdad es que el Blame Glory... Y bueno, aquí, pues ya, si tuviéramos cuenta, lógicamente, los que queremos jugar el Blame Glory desde el... ...desde el PC es porque tenemos cuenta. Así que nos vamos aquí, le damos a acceder, y aquí meteríamos nuestro correo electrónico en nuestra contraseña. Bien, una vez logreados ya, como se da cuenta, nos tendríamos que ir aquí al engranaje, a los ajustes. Y lo primero que hago yo siempre, es quitarle la música del juego, que me resulta súper tediosa. Y en gráficos, en ajustes de calidad, le ponemos alta. Vamos a evitar, nos reiniciará el juego. Y ya lo tendríamos aquí, funcionando a la perfección. Ahora el siguiente paso, lo voy a poner a pantalla completa, para que veáis lo que os he comentado de la barra, ¿no ves? Si pongo el ratón arriba, sale la barra, si lo quito, desaparece. El siguiente paso sería configurar los accesos directos o los atajos del teclado. Para eso, vamos a ir aquí, vamos a un Battle Royale, por ejemplo. Vamos a jugarlo de momento con bots, individual, muy fácil, mismo. Es para no fastidiar a otros jugadores, mientras estás configurándolo, porque la verdad que no vas a moverte apenas. Le damos a empezar partida. Elegimos cualquier personaje, pues... Este mismo lo fijamos. Esperamos a que nos cargue la partida. Y una vez que nos carga, vamos a coger objetos consumibles, que son para ejecutar con botones. Pues, por ejemplo, las botas se pueden ejecutar. Las pociones, las antorchas, las minas, los caramelos, son todos ejecutables. Y ahora, como los tenemos aquí, ya podemos configurar nuestros accesos directos del teclado. Para eso nos vamos aquí a este icono de asignaciones de mando o teclado para este juego. Le pulsamos y vemos que las skills ya están marcadas, la base también, pero los ejecutables, el resto, no están. Pues pinchamos aquí y marcamos. A mí estos me gusta tenerlos, ahora a todo esto, voy a eliminar ese, me gusta tenerlos en el teclado numérico arriba. Y le voy a poner un 1. Un 1, no sé por qué se me ha ido. Quiero reemplazarlo, sí. Uy. Es algo tedioso también esto, pero hay que hacerlo. Le ponemos un 1. Este lo borramos, le ponemos un 2, pinchamos fuera. Ahora en el tercer ítem le damos, le ponemos un 3, salimos fuera, le editamos la etiqueta también, le podemos poner especial. Un 3, confirmar. Aquí un 4. Especial 4, confirmar. Aquí un 5. Y aquí especial 5. Luego yo aparte de lo que es el retorno a la base, aquí siempre le pongo una O, que es para ver las estadísticas de la partida. Y aquí en la tienda le pongo una P, al más puro estilo Dota o al más puro estilo LOL. Y ya con esos lo tendríamos más que asumido. Luego, sí que es verdad que aquí me gusta para subir las skills directamente con el teclado, que ahora no me va a dejar porque no se ha salido la partida. Guardamos cambios. Terminar. Porque no nos ha dado tiempo a terminar toda la configuración del atajo. Volvemos a crear otra partida personalizada, así. Esperar a que vuelva a cargar. Por eso os he dicho que es mejor hacerlo en partidas así personalizadas, que se tarda bastante menos. Volvemos a la configuración del teclado. Esperar, porque si no, con esta pantalla yo no me guío. Ahí. Y marcamos lo que es la subida de los skills. Yo aquí le pongo una A. Aquí una S. Y aquí una D. Y ya tendríamos todo lo que es la configuración básica para poder jugarlo. Cerraríamos. Le damos a guardar. Y ya, por ejemplo, al pulsar la tecla P, nos tendría que abrir la tienda. Aunque lógicamente ahora no me la abre. Porque no me he guardado bien los cambios y están todos guardados. Ah, claro. Hay que reiniciarlo ahora. Ya no me acordaba. Bueno, pues... Una vez que has terminado, se reinicia. Y ya tendrías todas las... Todas las... Las teclas configuradas. Y reiniciar me refiero a que hay que reiniciar el Bluestacks. Es decir, salir del Vainglory y darle aquí a reiniciar. Tal y como estoy haciendo ahora mismo. Y ya tendríamos configurado perfectamente nuestro Bluestacks. Para poder jugar con gráficos de alta calidad al Vainglory. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo tutorial. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, comentad en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, darle likes, darle me gustas aquí al vídeo que siempre ayudan. Me hace muy feliz. Y suscribiros a mi canal que nunca cuesta dinero ni trabajo. Un saludo.